Hola, hola familia, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es sábado de novedades de bazar en Aldi, como cada sábado. Y nada, vamos a ver qué es lo que han traído esta semana. No olvidéis de suscribiros al canal, que es gratuito, no cuesta nada. Abajo hay un botón rojo que pone suscribirse, ahí le podéis dar. Y así podéis ver todos mis vídeos, siempre que cuelgo un vídeo. Y también podéis activar la campanita en el mismo sitio, ahí como una campana, la podéis clicar. Y ahí pues para que cada vez que yo cuelgue un vídeo y YouTube os notifique, os mande un mensaje. Y os diga, pues mira, Amuna y sus cosas ha colgado un vídeo. Entrar a verlo. Bueno, vamos a ver qué es lo que han traído esta semana. Mirad familia, por aquí a 9,99 tenemos varios accesorios de entrenamiento. Por ejemplo, tenemos este entrenador para tenis de manera individual. Es como una base y que de la base prende un hilo con, bueno, sí, un hilo con la pelota de tenis. Luego tenemos un juego de conos también. Tenemos, bueno, varios, escalera de agilidad, entrenador de fútbol, juegos de vallas, bueno, varias cositas. Está todo a 9,99. Luego por aquí a 9,99 también tenemos este juego de tenis que vienen dos raquetas y una bola de tenis. Esta está en dos colores, en azul más oscurito y un azul más claro, como podéis ver estos dos colores que vemos por aquí. Estos dos de aquí. Y bueno, son así como de plástico, a pesar de que tienen el mango como de goma eva, así como de una esponjita, como podéis ver. Y bueno, para jugar en la piscina o en la playa pues está muy bien. Luego por aquí a 7,99 tenemos estas pistolas de agua que hay varios modelos. Por ejemplo, en esta vienen dos unidades, dos pistolas, en una medida así pequeñita, como podéis ver. Bueno, hay otras que vienen en una única unidad, con una pistola bastante más grande. Y bueno, son para niños de a partir de 5 años, pues para jugar en la playa, en la piscina, en el jardín, donde les apetezca. Esta es la más grandecita que os decía. Que viene una única unidad y tiene capacidad de medio litro de agua. Luego por aquí a 2,99 tenemos estas otras pistolas de agua. Tienen material así como de espumita, como podéis ver. Y son fáciles de llenar. Estos simplemente tienen que tirar para arriba lo que es la parte de arriba. Se llenan y luego para vaciar lo vuelven a tirar para abajo. Y bueno, hay varios modelos a 2,99. En Axio, las que tengáis Axio en cerca, están a 1,99 creo. Y son más bonitas que estas, la verdad. Luego por aquí, 3,99. También hay juegos de buceo, que también hay varios modelos diferentes. Pues hay pulpos, como podéis ver, que son estos los pulpos. Hay algas, hay tiburones, hay palos de buceo. Hay torpedos, hay anillas de buceo. Todos son para niños de a partir de 6 años de edad. Y bueno, hay todos estos que estáis viendo por aquí. Os los voy a enseñando por aquí para que los podáis ver. Mirad estos aros. Bueno, hay varias cositas para que los niños jueguen en el mar o en la piscina. Y ya son con colores llamativos, por lo cual los niños los localizan fácilmente y van a por ellos más fácilmente. Hay estas que son las algas. Bueno, como podéis ver, estos palos. Luego por aquí, a 6,99, hay este pulpo de agua que es súper gracioso. Es para niños de a partir de 3 años. Y está en 3 colores, en azul, en rosa y en morado. Y bueno, se conecta a la manguera y empieza a disparar agua a través de todos sus tentáculos. Y va mojando para todos lados con el agua. La verdad que es muy divertido para los niños. Y bueno, estos son los colores que vendrían. Están el azul, el rosita y el morado, como podéis ver por aquí. Están a 6,99. Y la verdad que es un juego así bastante divertido para los peques. Luego por aquí también tenemos a 7,99. Es un juego acuático que viene con temporizador y hay que poner un globo lleno de agua dentro. Y le ponemos el temporizador y entonces vamos pasándolo de una persona a otra. Y en algún momento el temporizador para y explota el globo y moja a la persona que lo tenga en la mano. La verdad que también es muy divertido para niños de a partir de 3 años de edad. Y está en varios colores, como podéis ver por aquí. Cuesta 7,99. Luego por aquí a 9,99 tenemos el entrenador para fútbol. Para jugar a fútbol te lo atas a la cintura y bueno, puedes ir dando toques, chutando, bueno, lo que queráis. Es uno de los accesorios que vienen así para entrenamiento, como podéis ver por aquí. Luego también hay esta escalera de agilidad, como vemos por aquí. Y bueno, es para ponerla en el suelo y ir pues como vemos aquí, como entrenan los futbolistas, vamos. Que así es como entrenan los futbolistas. Y bueno, cuesta también 9,99. También hay el juego este de vallas para entrenar, para ir saltando las vallas. Vienen 15 piezas en total. Y bueno, aquí veríamos cómo es. Luego por aquí a 11,99 tenemos las cartas, una baraja de cartas del 1, que son sumergibles. Se pueden mojar, o sea, son resistentes al agua. Y se pueden jugar desde 2 hasta 10 jugadores y a partir de los 7 años de edad. Está muy bien porque al ser sumergibles pues te las puedes llevar a la playa, a la piscina sin miedo de que se te mojen. Luego a 6,99 tenemos estos juegos que vienen o bien un disco volador o bien unas raquetas atrapa a la pelota. Y el disco volador tiene luces LED, como podéis ver por aquí. Y bueno, son para niños de a partir de 3 años de edad. La raqueta se atrapa a la pelota, también potencia la habilidad motriz de los niños. Y está muy bien. Luego a 4,99 tenemos estos accesorios. Son accesorios para buceo también, son de esos que pesan y que se sumergen en el agua. Entonces los tiras y los niños pues van en busca de ellos. También con colores llamativos, como podéis ver por aquí. Hay esos peces, hay estas anillas. Luego hay como unos patos, unas cintitas. Bueno, hay varias cositas. Mirad, aquí están los patitos. Y cuestan 4,99 y dependiendo del modelo pues vienen 4 unidades, 2 unidades, 3 unidades. Ya lo podéis ver por aquí. Estas por ejemplo vienen 2 unidades. Son pelotas de buceo. En la parte de abajo tiene la pelota con el peso. Para que se pueda sumergir pues en el agua. Por aquí a 179 euros tenemos esta piscina familiar de la marca Intex. Incluye dos parches de reparación de estos que son autoadhesivos. El tamaño es de 3 metros con 660 de diámetro y la altura de 84 centímetros. Viene una lona de protección también para poder taparla y que no se ensucie el agua. Y también tiene una cesta para recogida de cosas. Y bueno, la verdad que está bastante bien. Luego también tenemos por aquí estas mesas plegables. No he encontrado el precio de la mesa. Así que no os lo puedo decir. Tampoco está en catálogo así que no podría deciroslo. Pero bueno, es una mesa así plegable para llevarnos pues a la playa. Sí, a la playa sobre todo. Y poder comer pues encima. Es de color negro. Y cuando se plega se queda súper compactita. No ocupa nada, nada de espacio. Luego también tenemos por aquí a 17,99. Estos paneles de protección para la piscina. Son como de goma eva. Y evita pues el contacto con imperfecciones del suelo. O algo que pueda haber en el suelo alrededor de la piscina. O en un área de juego. Son desmontables. Y la superficie total es de 1,9 metros cuadrados. Se puede aumentar la superficie. Pues poniendo más, colocando más lonas de estas. O más paneles. Y bueno. Luego por aquí a 54,99. Tenemos este banco mesa de juego. Es de madera. Tiene un espacio para guardar los juguetes. Y bueno, es de diseño resistente en madera. Barnizada ecológica. Tiene un tablero desmontable. Con agujero para sombrilla. Y dos cubetas de plástico. Muy resistentes. Tanto a los rayos uva. Como pues a la lluvia y tal. Se pueden llenar de agua, de arena. De lo que queráis. Y son para niños de a partir de dos años de edad. El tamaño es de 88 por 88 por 51 centímetros. Y la verdad que está súper bien. Cuesta 54,99. A pesar que ahí pone menos precio. A 49,99 tenemos la hamaca de tela. Viene con el armazón incluido. El tamaño de la tela es de 2 metros por 1 metro. Y el carga máxima que soporta es de 100 kilos. Es de montaje fácil. Y las dimensiones son de 300 por 120 por 107 centímetros. Y bueno, la verdad que está súper guay para ponerlo en un jardín. O incluso para llevártelo a la playa. O si te vas de camping. Al ser tan fácil de montar y que se guardan tan poco espacio. La verdad que está súper bien. Cuesta 49,99. Luego a 7,99 tenemos estos zuecos. Que son con un material así sintético. Son ligerísimas. No pesan absolutamente nada. Y tienen un cierre de correa para ajustarlo mejor al pie. Que cuestan 7,99. Están en varios colores. Y las tallas dependiendo de los colores van de la 37 a la 40. Que imagino que son los modelos más así de mujer. Porque las mujeres solemos tener los pies más pequeños. Y luego tienen otros modelos que son estos de hombre. Que son estos verdes y los negros. Que las tallas van de la 41 a la 45. Y la verdad que no pesan absolutamente nada de nada. Luego tenemos por aquí este inflador manual para globos de agua. Incluye también 300 globos de estos pequeñitos. Y tiene cierre automático. Gracias a la bola de corcho que incluye cada globo. Y están en varios colores. Cuestan 5,99. Y si rellenan los globos de agua. Pues de manera más rápida. Y son para niños de a partir de 3 años de edad. Y están en color verde, rosa y azul. Lo que es el inflador digamos de globos. Luego por aquí a 14,99. Tenemos este juego turbo de badminton. Incluye 2 raquetas, 8 conos, 5 volantes, 1 pelota. Y la bolsa de almacenaje. Está disponible en color azul y en color rosa. Y bueno la bolsa de almacenaje como podéis ver. Tiene la cita para poder transportar fácilmente. Y bueno cuesta 14,99 el set completo de todo lo que os he dicho que incluye. La verdad que está muy bien. Y nada familia eso sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Que os sirva de utilidad para ver qué es lo que hay. Esta semana han traído cosas para los peques. Para que se entretengan en la playa, en la piscina. Acordaros que siempre tenemos que tenerles un ojo echado. Tanto en la playa como en la piscina. Y nada. Que ya me diréis si os interesa algo para vuestros hijos. Para vuestros nietos, para los amigos, para quien sea. A mí me interesan varias cositas para el peque. Sobre todo los sumergibles. Los juegos estos que son sumergibles. Y nada. Que os animo a que os suscribáis al canal. Que os mando un besito muy grande. Y nos vemos muy pronto. Feliz fin de chao.